ya me puse nervioso buenos días buenas tardes buenas noches mi gente bienvenidos una vez más a Puro Paquitino Tererillo soy su amigo su compañero el Cholindio si han de preguntar por qué hoy no traigo mi uniforme verdad no traigo mi mi ajuar es que el día de hoy nos vinimos de gira con S7 andamos aquí de metiches aquí con la banda S7 ahorita voy a salir vamos a ver dónde andan que andan haciendo que que mitote andan por ahí chismeando no sé ahorita vamos a ver todo lo que andan haciendo cómo se preparan antes de subirse a su presentación y si es que se preparan si es que no se suben así nomás a lo tonto dijo aquel nos vamos a checar ahorita vamos a ver a ver qué es lo que andan haciendo los músicos vámonos malditos borrachos aquí nos encontramos con el tubero estrella y y y y y y y y bueno mis amigos hemos terminado aquí en la ciudad de santa cruz california ahora nos dirigimos hacia la ciudad de salinas vamos a estar ahorita presentándonos con la banda de la ciudad de Santa Cruz california la banda S7 en este en la hacienda mexican grill a este pues ya hemos terminado aquí en nuestro evento ahorita vamos a continuar en salinas en mexican en sale este digo en la hacienda mexican grill ahí nos miramos ahorita así que estén pendientes a lo que sigue vámonos riendo bueno mis amigos pues aquí hicimos una parada breve y rápida aquí en el volcán porque mi camarógrafo traía hambre a ver si no llegamos un poquito tarde allá a la siguiente tocada este estamos esperando aquí que nos den nuestra orden pero en fin ahorita seguimos en el camino ahorita nos miramos no no nada más uno chulín mío si es que estoy a dieta estoy a dieta ahorita vale pues porque vas a llegar tarde No puedo ni hablar No puedo ni hablar ¿Quieren reírte? No puedo ni hablar 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 No les digo adiós sino hasta pronto Suscríbanse a mi canal Denle like Compártanlo Y ya saben Si quieren mirar algo especial Nada más Escríbanme Díganme que es lo que quieren mirar Y nos vemos de volada Y nos vemos de volada Nos vemos Y ya estáis en la próxima